Otra vez el techo y la apisonadora, otra vez el frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel, la cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. ¡Gracias! Y al mirar las cosas imposibles nos callamos los dos. Y al romper de un beso la gravitación universal, frotamos los dos. La, 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 la. Otra vez dos locos esperando frente al andaval, mirando juntos desde la ventana. No saben si esconderse o dejanse llamar, que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido, ni quiero ni lo puedo controlar. Y al mirar las cosas imposibles nos callamos los dos. Y al romper de un beso la gravitación universal, frotamos los dos. La, 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 la Nos cañamos los dos y al romper de un beso la gravitación universal flotamos los dos. Otra vez el techo y la prisionadora, otra vez el frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez toda la noche hablando hasta que llegue a él.